¡Hola! Bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 22 al domingo 28 de julio del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues buenas noticias. No se fregó toda la cámara, solo fue el acumulador. Compré un acumulador nuevo y ya está funcionando la cámara. Como verán, pues sí, es mucho más práctico y más fácil grabar de esta manera que con mi celular. Y como no tengo un tripoide adecuado para el celular, pues era un poco complejo el asunto. Espero que se la hayan estado pasando muy bien. Les comento un poquito, soy fanático de los relojes. Y bueno, pues hay una cantidad de relojes sumamente baratos, que creo que todos son de procedencia china. Que bueno, estéticamente pues cumplen su cometido, ¿no? Porque como no tengo dinero para comprarme uno bueno, bueno. Este, pues yo ando feliz con mis compras de relojes de, híjoles, muy poquitos dólares. Yo creo que son, uno cuesta como 20 dólares, una cosa así. Entonces, bueno, dentro de todo esto dije, bueno, me voy a dar el gusto de comprarme un buen reloj. Y no es de los mejores y de los más caros. De hecho es de la gama inferior. Que son de acero inoxidable con chapa de oro. Un Frédéric Constant. Entonces, bueno, lo encuentro en la página de Amazon Estados Unidos. Lo adquiero, llega a México. Y pues resulta que es un vendedor fraudulento que me mandó un reloj usado y lo vendió como nuevo. Contacto a Amazon. Mándalo de regreso. Te vamos a hacer válida la devolución. Tienes que mandar ahí algunos papeles y demás. Y bueno. Obviamente este vendedor que está en Brooklyn, Nueva York. Este, que se llama Sales for Lux. O sea, ventas por lujo. Y el for como número. Lux, L-U-X. Como luz en latín. Entonces, bueno. Nunca contestó ni mis correos, ni mis llamadas, ni nada. Pues, a ver, que estaba haciendo un crimen. Pero bueno, un delito. No un crimen. Bueno, sí. Ya está cerca del crimen. La cuestión es de que, este, mando de regreso por DHL, que tengo un contrato con ellos, el reloj. Y pues, aduanas de Estados Unidos dice, oye, pues nos faltan todavía el número de seguro social y de impuestos de la persona en Estados Unidos. Y les, esto, aparte, súper mal de DHL, este, que lo más factible es que vaya a dejar de trabajar con ellos. Nunca me contactan a mí, que es su deber. Este, porque está atorado. Y en aduanas yo hablo a DHL México. Me dice, no tengo injerencia en lo que hace DHL Internacional. Tienes que hablar directamente a DHL Estados Unidos. Bueno, para hacer un cuento corto, la primera versión es de que necesitan los datos de esta persona, del vendedor. Digo, pues, yo no creo que me los quiera proporcionar. Pídanselos. No, digo, para eso están. Este, y luego le dan la vuelta al asunto diciendo de que no, de que eran mis datos los que necesitaban. Y, aparte, una descripción completa del reloj, como si fuera un reloj nuevo que yo fabrique y que estoy exportando de México. E importando a Estados Unidos. Trato de aclarar todo este meollo. Nadie escucha nada. Todo es automatizado. Igual hay un chat interno de Amazon entre el comprador y el vendedor. Donde Amazon monitorea este chat. Y está como, pues, tratando de ser imparcial. Pero, pues, viendo qué es lo que está pasando. Este vendedor fabulento sabe que si... Porque me dicen, ok. Primero me dice, te vas a dar tu reembolso. Y hablan, obviamente, con el vendedor. El cual, luego, luego, en el chat. A los 10 minutos. Me pone, déjame ver qué puedo hacer. Por haber puesto eso el vendedor. El reembolso que me iba a dar Amazon. Se congela. O no lo quitan al 100, pero no toma lugar. Porque Amazon toma la política de decir, ¿sabes qué? Pues ya están otra vez en contacto vendedor y comprador. Entonces, tú vamos a ver si lo pueden resolver ellos solitos. Pero no se ponen a leer todo el chat. Que, aparte de estar ahí, yo lo mandé por correo. En fin, para hacer el cuento más corto. Porque es muy largo toda la travesía. Nunca DHL cumplió con lo que tenía que hacer. Tienen la idea de que yo estoy vendiendo un reloj nuevo a Estados Unidos. Y no llené la patelería necesaria. Y entonces mandan de regreso el reloj ahora a México. Y en el Inter yo pido con Amazon a Estados Unidos. De que vuelvan a abrir el reembolso. Lo cual pues tardaba 7 días para ver si era posible o no era posible. Porque ya una vez que se había otorgado, pero se congeló. Entonces tienen que hacer una revisión completa del caso. Pero revisen. Porque seguramente no va a ser el único comprador que va a tener esta problemática de recibir un reloj usado. Y haberlo comprado como nuevo. Y es un delito que está cometiendo esta persona. Y esta bronca la van a tener más veces. En fin. Ayer por fin me llegó la notificación. Que yo ya la verdad me había dado por derrotado. Dije ya. Voy a cerrar la cuenta en Amazon a Estados Unidos. Voy a dejarte de trabajar con DHL. Ya que llegue mi reloj. Que ahora lo pagué con un sobrecosto por el envío y todo lo que es de mensajería. Y bueno. Ayer me llega la notificación de Amazon. De que si va a ser reembolsado el dinero. Independientemente donde se encuentre el reloj. Que si está en mi posesión. Me puedo quedar con él. Lo puedo mandar de regreso al vendedor. Pero que me va a ser reembolsado el dinero. Entonces bueno. Parece ser que alguien. Gracias a Dios hizo su trabajo en Amazon. Revisó todo el caso. Y me van a reembolsar el dinero. Y con el reloj todavía no llega. Ya está aquí en México. En Ecatepec de Morelos. Creo que se llama el lugar. Y bajo revisión aduanal. O sea que dices no, no entiendo. O sea ellos dispusieron. Que regresara el reloj. Y ahora no sé qué duda tienen. O sea la compañía de HLE. Creo que desde que la tomó la Deutsche Post. O sea correos alemanes. Este ha empeorado pero 3000%. Y llevo con ellos creo ya 7 o 8 años. Entonces bueno. Tengo que cambiar de mensajería. Y pues sí. Hago todo este comentario. Porque el aprendizaje para mí es. Siempre hay gente mala. Hay gente que se aprovecha de los otros seres humanos. Que es egoísta. Que es mala. Que hace las cosas conscientes. Indebidas. Y es parte de la humanidad eso. Y tenemos que desgraciadamente convivir con estas personas. Igual. Ya delincuentes mayores. Bien sabido aquí en México. El narco y los diferentes grupos que hay. De matar a seres humanos. Y de una manera muy sanitaria. Etcétera. Los secuestros. Feminicidios. Etcétera. ¿No? Pero bueno. Eso es México. Digo. También tenemos la guerra en Ucrania. Tenemos lo de la guerra en Israel. O en el frente de Gaza. Etcétera. Entonces bueno. Quiero llegar a eso. De que siempre va a haber estas personas malas. Por otra parte. Francamente yo hice todo lo que estaba en mi poder. Para hacer las cosas bien. Me pasé horas llenando papelería. Aduanal. Mandándola. A este lugar. Al otro lugar. Etcétera. Dentro de mi enojo ante esta situación. Fue la impotencia. La injusticia. El. También. Que estamos llegando a un momento de tanta automatización. Que la gente ya no lee. Ya no hay alguien que supervise. No hay manera que pases de hablar con un ser humano. Y hablar con su supervisor. O sea ya. Ponen tantas barreras que ya no puedes hablar con alguien. Que si no sabe lidiar con la situación. O resolverla. Te fregaste. Tienes que volver a hablar. Y entra otra vez a la colita. En espera. Y estamos deshumanizándonos a tal grado. Que esto no va a tener un buen resultado. Y nos tenemos que ir haciendo un poquito de esa idea. De que vamos para allá. Queda muy claro. También. Con todo el rollo de la inteligencia artificial. ¿No? Y es como con todo. Digamos. El principio. De la fusión de la bomba nuclear. ¿No? De Einstein. Y es puta. Perdón. Genio. Einstein. ¿No? Hizo algo maravilloso. Y por otro lado. Pues Einstein. Era judío. Pacifista. Este. Muy curioso. Extraordinario científico. Un genio. Y nunca pensó. O nunca tuvo la intención. De que esto fuera usado. Para destruir. Para muerte. ¿No? Y este. Igual. Digamos. Los celulares. Hoy en día. ¿No? Que mucha gente dice. Es que es una maldición. Y ya la gente nada más se la pasa pegada en el celular. Las cosas en sí son neutras. Lo que nosotros hacemos con ellas. Eso es lo que le da una valoración positiva o negativa. ¿No? Y. Entonces bueno. Eso es a lo que quería llegar como tal con este ejemplo. De que bueno. Gracias a Dios. Ya una vez que ya me había rendido. Este. Y pues todo el tiempo me lo pasaba hablando con los ángeles y el universo. Y con mi enojo de que esto no es justo. ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y si estoy haciendo las cosas bien? ¿Y si soy una persona honrada? Y. 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 Pues como decía. No. Puede llegar de la manera. Puedes caer en una situación como en la que yo caí. Muy desagradable. Y. Pues ni modo. O sea. Tú piensas que estás haciendo todo bien. Estás comprando en sitios oficiales. Estás comprando las cosas legalmente. Etcétera. Y. 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 Pues no. Tienes el disgusto. Antes de que se resolviera había llegado a la conclusión. Bueno. La vida te da muchas opciones. Mis opciones son dejar el contrato con DHL. Dejar el perfil de Amazon Estados Unidos. Y como decía. Está Mercado Libre. Está FedEx. Hay opciones en la vida. ¿No? Ese es un aprendizaje. No hay solo un camino. Si no hay varios. Y hay varias opciones. Aparte de esto. Fue el soltar. Y decir. Bueno. No vale la pena. Este. Desgastarte tanto. Ah. Porque si te pegan el ego. Esto es injusto. No. No tienen la razón. ¿Por qué está pasando esto? Este. Pero. Si llegó un momento en el que dije. Ya. Suéltalo. De alguna manera se va a resolver. Si no se resuelve. Ni modo. Te llegará de regreso el reloj. Que lo vas a ver. Cada vez con mucho disgusto. No te lo vas a querer poner. Lo mejor tal vez es que lo vendas. ¿No? Para que no te esté recordando esta situación. Este. Y al fin y al cabo. Es. Algo material. Y es algo. También de tener la razón. O sea. No tiene tanta importancia. No te enganches. Es a lo que quiero llegar. Entonces. Bueno. Llego a todo este. Rollo de 15 minutos ya. Para. Eh. Pues comentarles la experiencia que tuve. Pero. Pero. Esta. Esa situación de. De que nos estamos. Volviendo más. Eh. Automatizados. Etcétera. Y que casi no se puede hablar ya con un ser humano. Cuando tienes una problemática. Si no tienes que pasar por todo un circo de números y. O un chat robotizado. Etcétera. Eh. Eso es algo que si tiene que cambiar. Y si hago una. Eh. Apelación a todas estas compañías grandes. Porque. Siento que es un error. En todos los sentidos. Quitan puestos de trabajo. Este. Es mucho más agradable. Hablar con un ser humano. Y mucho más rápido y eficiente. Que estar metiendo ahí. Algo a través de un chat. O de correos electrónicos. Etcétera. Entonces. Bueno. Eh. Pero. Por otro lado. Tenemos que tener en mente. Que. A los grandes consorcios. A los. A la gente que está en. Realmente. En el poder. Que son. Seis compañías. Mundialmente. Una de ellas. Blackrock. Lo que les interesa. En realidad. Es. Este. El dinero y el poder. Todo lo demás. No me importa. Ah. Y tenemos que. También pues. Vivir con eso. No lo voy a poder cambiar. Entonces. Es un poquito como que. Siempre llevar a un equilibrio. ¿No? Los extremos. Nunca. Son. Buenos. Bueno. Tanto rollo para eso. Pero al fin y al cabo. Las cosas. Se resuelven. Este. La corte celestial. Siempre se hace presente. Nada más hay que invocarla. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Comencemos. Para esta semana. Del 22 al 28. La Virgen María. Nos quiere dejar saber lo siguiente. Caring. Procuración. Dice. Heaven cares for me. And I keep my heart open to caring about myself, others and the world. El cielo, la corte celestial, me procura. Tanto a mí. Me procura a mí. Y yo mantengo mi corazón abierto. Para procurarme a mí misma, a mí mismo, a los demás y al mundo. Es la retroalimentación de la procuración. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y dentro de nosotros mismos. Y eso es justo lo que estaba diciendo. De alguna manera la corte celestial resuelve las cosas. Para el día lunes y martes la carta dice a belleza. Arcángel Jofiel. Reconoce la belleza. Tu belleza. La belleza de la naturaleza. De una pintura. De la música. De la vida misma. La belleza es una experiencia de Dios como lo eres tú. Y. Bueno. Una de las cuestiones que yo siempre trato de hacer. Y se las paso como tip. Es que puedo hacer yo René por René. ¿Cómo te puedo apoyar? Para que te sientas bien. Para que estés a gusto. Con el mundo. Etcétera. Entonces. Una de las cosas que me gusta mucho es la beneficencia. O trabajar con fundaciones. Procurar hacer algo positivo. Contribuir positivamente. Y gracias a Dios tengo ahorita amistad con un matrimonio Y uno de ellos tiene una fundación que adopta a mascotas que han sido abandonadas Y bueno, trata de colocarlas en un buen hogar, etc. Y es una muy bella fundación y función como tal Y bueno, el día de mañana iré a la Ciudad de México Vamos a tener como un pequeño evento Donde vamos a adoptar a diferentes animales que han sido abandonados por los seres humanos Procurando darles un buen hogar Y bueno, ayer me pasé difundiendo un poquito esto Para que la gente esté enterada Y pues espero que realmente salga algo positivo de eso Seguro va a salir Pero sí Creo que tenemos todos una responsabilidad o corresponsabilidad De proteger a los animales Estamos conviviendo en su hábitat con ellos Y el ser humano es el que se ha envadido el mundo Y lo ha sobrepoblado Y creo que tenemos una responsabilidad Para con también los seres humanos que dejan de ser responsables Que tal vez compran un gato, un perro, un conejo, lo que fuera Porque ahí mira que tierno Y mira todo lo de Navidad Y ya que una vez que crece la mascota Causa gastos de veterinario, de alimentación Y pues tal vez no sea la mascota más obediente Porque tal vez ni siquiera supieron socializarla o educarla o lo que fuera Pues la cuestión es de que mucha gente agarra y los bota simplemente en carreteras, en calles O los mata o equis O sea, ni quiero entrar en el tema porque se me hace demasiado escabroso Entonces yo creo que todos tenemos Los que vivimos en conciencia una responsabilidad de apoyar esto No tiene que ser esta fundación Pero algo positivo, dejar una huella positiva Porque esta disociación de la sociedad cada vez va a ser más fuerte Y no termine de decir todavía lo que quiero decir de las grandes compañías Entre ellas BlackRock La finalidad para ellos, viendo varios documentales de diferentes fuentes Es terminar en una dictadura No importa que sea izquierda, derecha, militar o lo que fuera Eso es lo que más les conviene Porque bajo esa dictadura Que va a ser por mucho tiempo, como lo han sido las dictaduras Le brinda una estabilidad económica A estas compañías para poder predecir sus inversiones Porque es demasiado incómodo De que sea democrático el mundo Y haya elecciones reales Y que cada, ahora sí que depende del país Cada cuatro años, cada seis años Haya elecciones, haya un gobierno nuevo Y cambien sus planes de economía Sus planes de inversión Sus finanzas, etc. De acuerdo a su idiosincrasia Entonces, me pareció muy interesante Porque realmente el mundo va a eso Independientemente si es izquierda o derecha Mi celular Bueno, la cuestión es De que tenemos que aprender a A vivir de esa manera Si ves, todo el mundo se está Yendo para allá Yo estoy seguro que Trump va a ser presidente Este, por segunda ocasión Y vete haciendo esa idea Ve leyendo su proyecto 20-25 Que realmente es como Mi lucha o Mein Kampf De Adolf Hitler Muy claro Te pone que es lo que Tiene pensado hacer Y que lo va a hacer Digo, ya nos demostró que Tiene gran determinación al Señor En hacer las cosas que quiere hacer Y por otro lado Tenemos a Mi ley En Argentina Y bueno Acá Estamos en una autocracia En México Y vamos Que chutamos Para una dictadura Etcétera Entonces, bueno Yo creo que Estas libertades Que conocemos Y el mundo como tal En su orden Va a cambiar Va a tener un giro Y no precisamente para bien A mí eso me entristece mucho Porque creo que Como decía Tenemos una responsabilidad Tanto individual Como colectiva Parece ser que la humanidad No aprende de sus errores Sigue siendo El ser humano Un ser totalmente egocéntrico Ególatra Y pues sí Apareciera sin conciencia De repente Me llegan a sorprender Dos o tres personajes Por ahí Que hacen cosas Maravillosas Para la humanidad Que dices Wow Que padre Y que bonito Pero aparte Nos escuchan O sea Por más que buscas Hay dos o tres personas En Instagram Que tratan de brindar Noticias positivas Entonces estoy suscrito A esos canales Porque digo Quiero nutrirme de De energía positiva Porque recuerda La energía Se contagia Este Es como La risa se contagia O el llanto se contagia Así la energía Entonces pues A ver Hacer un poquito Ya todo este ruido Y Contagiarme de cosas Positivas Que me retroalimenten Un poquito el alma Y Y bueno Tenemos que encontrar Mecanismos Para saber Para saber Cómo adaptarte A la situación Como tal Y yo creo que Esa es una de las claves De la vida Y también Para ser feliz De saber Qué puedo yo Contribuir Y qué no puedo Cambiar Ver esas dos partes Que son muy importantes Este Tanto Individualmente Como colectivamente Y Donde sepas Bueno Esta es una batalla Perdida Pues Soltar Y Rezar Y entregar A la corte celestial De que Nos ayude Porque muchas veces Me río Porque muchas veces Pienso que No nos va a ayudar Porque pues Nosotros estamos creando Nuestra propia realidad Y es el regalo Que recibimos De la corte celestial ¿No? Es como El El que se está quemando Con la estufa De niño ¿No? Y no aprende ¿No? Y siempre llega Y Cúrame Sáname ¿No? Y bueno Llega un punto En el que Entonces Diga Mira ya Si eres tan tarado Y te quieres estar quemando Órale ya Quémate ¿No? Entonces Bueno Vamos a ver Cómo sigue esto Pero Si Me tiene un poquito Decepcionada La humanidad En general Y políticas De diferentes gobiernos No crean Que nada más De este Muy bien Entonces Prosigamos Belleza Para el Miércoles Y el jueves La carta dice Manifestación Eso ya es bueno Y dice Arcángel Uriel La manifestación Es la respuesta Al pensamiento Positivo Del decreto Aunado A una emoción Positiva Y su visualización Cosecha Amén Y por último Viernes Sábado Y domingo Amor Fluye Armonía Perdón Fluye amor Y es el Arcángel Rafael Y dice Vivo en armonía Arcángel Rafael Ayúdame a sincronizarme Con la fuente Y a saner Cualquier desarmonía En esta situación Fluimos Bueno Y por último Como comentario Dentro de todo Lo que estoy diciendo Y si ves estas cartas Recuerda que tu experiencia Y tu mundo Puede ser muy diferente A todo lo que estamos Viendo Y viviendo En el mundo externo Entonces eso es De suma importancia El procurarte El quererte El apapacharte El amarte El disfrutar De la vida De la belleza misma Dejar que se manifiesten Las cosas Y que por derecho Me pertenecen O te pertenecen ¿No? Y igual acá Este Estar en armonía Sanar Lo que se Tenga que sanar Y con sanación Me refiero A armonización ¿No? Esta Lo que si Esta energía negativa Y ese No poder resolver Y esa preocupación Ah, ah, ah Si ya no es posible Y que sea tan injusto Esto Y etc Donde llega un punto En el que Bueno ya Tu ya hiciste Subiste Bajaste Diste lo mejor Que pudiste En tratar de resolverlo Si no se puede Pues no se puede Punto ¿No? Este Y ni modo Salió ganando Uno de los malos Este Que gracias a Dios No Al fin y al cabo Se hizo justicia Este Pero también Pudo haber sido Que no pasara ¿No? Porque como decía Mucha gente Somos demasiadas personas Por un lado Y mucha gente ya Ni quiere leer Ni escuchar Ni nada Ni hacer bien su trabajo Y entonces Bueno Hay una sobresaturación En general De la humanidad En todos los aspectos Muy bien También trata de ser Tu mejor versión Constantemente No es fácil Trata de ser una persona Íntegra Mantén tu palabra Y hechos En sincronía Y vive de acuerdo A lo que te dicta Tu voz interna Y nunca te arrepientas De tus actos Por ello Piénsalos Más de tres veces Antes de hacerlos ¿No? Y quita esa parte Gutural Animal Que no Viene ya el caso Si estás Teniendo este Desenvolvimiento Y crecimiento espiritual ¿Vale? Bueno Muchas felicidades Y bendiciones A quienes celebran algo O cumplen años La carta dice Cuidado del cuerpo Esta es de mucha importancia Como he comentado En varias ocasiones Siendo artista plástico Teniendo una cierta trayectoria En este camino espiritual Este Pues soy muy distraído De repente se me olvida ¿No? Tengo también la facilidad De De que puedo dejar de comer Por horas O días Inclusive O puedo tragar Como estúpido Este Entonces se como Muy descuidado En ese sentido Con mi cuerpo Pero si Me procuro No se que pasó Pero de repente Pum Se acabó La grabación Entonces bueno Ya no se donde Que me quedé Voy a tratar de unir Estos cachitos Y por último Bueno pues ya quedó Bastante claro Todo el oráculo De esta semana De hecho quedó Demasiado extenso Y largo Este video Pero bueno En compensación A los otros Que quedaron Sumamente cortos Se te hace Una muy bella Semana Trata De vivir En paz En armonía Con amor Trata de dar Lo mejor de ti Disfruta De los juegos Olímpicos Sé que son muy Contraversiales Pero creo que Ahora si que Como en los tiempos De los romanos Como fue con la copa De Europa De fútbol O de la copa américa Este Pues ese entretenimiento Es diversión Y te distrae un poquito De Del día a día Y de las preocupaciones Personales O mundiales O lo que fuera ¿No? Y yo creo que si Y tratando de ver El lado romántico De las olimpiadas Pues es una justa Olímpica Donde Los seres humanos Tratan de ser Excelsos En sus disciplinas Físicas Y Pues la Historia De unidad Es el mensaje Original Tanto de las olimpiadas En la antigüedad Como La era Moderna ¿No? Entonces tratemos de Contagiarnos un poquito De esa hermandad Y de esa alegría Bueno Donde quiera que te encuentres Te deseo Una Muy feliz semana Creo No estoy seguro Que el 22 de julio Es el día Que el Papa Juan Pablo II Dedicó A María Magdalena Pero no estoy Al 100% seguro Tengo que checar bien Ese dato Donde Donde reconoce A la Virgen En armonía Con amor Hasta la próxima ocasión Namasté Nuestro Conferen Su Donde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!